Esto es MediaMarkt y estas son las nuevas tiendas que hemos inaugurado. ¡Empezamos! Durante el mes de marzo, MediaMarkt llegó a un acuerdo con Wharton y adquirió 17 de sus tiendas. Y estas nuevas tiendas son ya desde el pasado 24 de abril tiendas MediaMarkt, sumando así un total de 106 establecimientos repartidos por toda España. ¿Y qué logramos con esto? Pues estar cada día más cerca de ti, que seamos tu primera opción y reforzar nuestra omnicanalidad. Omnicanalidad suena raro y puede que no sepas qué quiere decir, pero te lo explicamos. Omnicanalidad quiere decir estar presente en todos los canales de compra, ya sea online y offline, dándote la opción así de poder comprar en nuestras tiendas, en nuestra web, comprar online y recoger en tienda y una serie de ventajas que te da tener un MediaMarkt cerca de casa. Vamos, que lo que queremos es ponértelo fácil y acercarte todavía más la tecnología. Y la verdad que nuestros compañeros se han pegado un currazo para poder abrir las 17 tiendas en tan poco tiempo, porque ya están aquí, es que ya están abiertas. ¿Quieres saber cuáles son? Pues son estas 17. Seis en Cataluña, Badalona, Barcelona-San Antóni, Samboy, Calafey, Plachadaru y Lloret de Mar. Cinco en Andalucía, Vélez-Málaga, Marbella, Mijas, Roqueta, Sevilla. Dos en Castilla-La Mancha, Ciudad Real y Talavera de la Reina. Una en Melilla, una en Galicia, que es Vigo, una en Castilla-León, Zamora y una en la Comunidad Valenciana, en Vinaros. Nosotros hemos podido ir a casi todas y te dejamos aquí unas imágenes para que veas cómo han quedado, porque a nosotros nos han encantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que te haya gustado, que hayas podido asistir a alguna de nuestras nuevas aperturas y que ahora tengas una tienda más cerca de tu casa. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un buen like, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y activa la campanilla para saber cuándo lanzamos un nuevo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo, Tequis!